¿Qué pensarían si les dijera que la obra de Dante, la Divina Comedia, pudo haber quedado incompleta? Se dice que cuando murió Dante en septiembre de 1321, probablemente de mal área, la comedia estaba incompleta. Sus hijos Jacobo y Piero revisaron la obra para publicarla y encontraron que faltaban los últimos 13 cantos que finalizaban la obra. Durante meses, barrieron cada rincón de la casa, tomaron cada papel, revisaron hoja por hoja los libros de la biblioteca, con la esperanza de encontrar algún manuscrito. Al no encontrar nada, decidieron terminar la obra ellos, pero al parecer Dante era demasiado Dante hasta para sus hijos. Al cabo de un año, desistieron y dejaron la obra en un rincón inconclusa, esperando el olvido. Una noche, Jacobo, cansado y con la esperanza perdida de ver la obra terminada, una noche fue visitado por su padre en sueños. Dante se presentó con una larga túnica blanca. Jacobo, sorprendido por la visión, le preguntó. —Padre, ¿está su obra terminada? —Dante asintió con la cabeza. Y entonces, la aparición extendió su brazo, y con el índice señaló un viejo gabinete donde un compartimiento oculto se revelaba. Jacobo despertó de golpe y le platicó a su hermano, aunque ambos escépticos dejaron pasar la noche hasta que, en una reunión con un amigo de Dante, Piero Yardino, este insistió en que buscaran el lugar que había señalado el difunto en el sueño. Después de analizar detenidamente el gabinete, notaron una pequeña presiona fija a la pared. Cuando la levantaron, encontraron un hueco con varios manuscritos en papel amarillentos y llenos de moho. Resultaron ser los fragmentos faltantes de la divina comedia. Y así, Dante Alighieri salvó su obra El Olvido desde el otro lado de las costas plateadas. —¿Hay vida después de la muerte? —Sí, sí, sí. Esa es otra de mis pocas certezas. En el año 68, en un periódico en España donde yo trabajaba, en la típica espera periodística a no sé qué, pues este hombre, que era un tipo muy serio, me contó su vivencia en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Por resumirte, el tema es, en enero del 42, él está en un sitio luchando contra los rusos, la división azul que llamaban, y entonces tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otra. Empieza a nevar, empieza el bombardeo de los rusos, y de repente a este hombre le cae una granada muy cerca y se queda medio ciego. Y no sabe llegar al blocao en el que tenía que entrar, ¿no? Y entonces aparece un compañero suyo del ejército, español también, y dice, fulano, ¿qué haces? Pues mira, como estoy, no te preocupes, yo te llevo a la posición. Y entonces, ese compañero, por delante, con nieve hasta la rodilla, con la ametralladora, con todo, lo llevó al blocao, lo llevó a la posición, y le dijo, bueno, yo ya me voy, yo sigo. Perfecto, lo llevaron al hospital, lo curaron, Miguel París se llamaba. Y de repente, cuando cuenta la historia, le dicen los compañeros del hospital, le dicen, ¿cómo va Caicoa? Pues si se lo mató un mortero hace dos meses. Ahí fue donde yo, quedé desconcertado, ¿no? Porque el tipo que me lo estaba contando era un tipo muy serio, ninguna imaginación, y dije, ah, aquí pasa algo. Y empecé a investigar. Y reuní aproximadamente un millar de casos. De los cuales 160 casos fueron plasmados en el libro. Estoy bien.